hola amigos y amigas de computer hoy hoy venimos con un nuevo unboxing y en este caso se trata de un teléfono muy especial se trata del nothing phone one el primer móvil de la marca que nos sorprendía con productos con un diseño muy 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 innovador como es este nothing hair con el diseño transparente un diseño que rompía con todo lo establecido y que realmente se ha vendido muy bien porque se han vendido 530 mil unidades de estos auriculares los primeros auriculares de la marca y ahora nos traen el nothing phone one un el primer móvil de la marca vamos a ver vamos a hacer el unboxing es una caja un tanto diferente como todo lo que hace no sin la verdad es que en ese sentido son bastante innovadores y además del móvil que supuestamente está dentro de esta caja no si nos ha enviado algunos accesorios creemos que son unas fundas y un cargador un cargador que no está incluido en la caja original en la caja que se pone a la venta este móvil vamos a ver vamos a abrir este packaging packaging bastante bastante atractivo vamos a ver si podemos desde esta banda de aquí perfecto tiene un sistema parecido a la apertura de los auriculares y ya vemos aquí tenemos algunas suponemos las instrucciones un inicio rápido y un cable de carga aquí sí que tenemos el cable de carga pero como digo no tenemos el cargador incluido tenemos un pincho un pincho bastante peculiar un el extractor de la tarjeta sim es transparente con el pinchito para extraer la tarjeta sim es un tanto peculiar detalles de diseño de no sin lo vamos a dejar por aquí y aquí sí que tenemos vamos a ver el móvil y tenemos el móvil con el acabado en negro recordamos que este móvil según se ha filtrado en las fotografías tiene acabado en blanco y negro es un acabado la verdad es que espectacular con toda la trasera vista en cristal todo esto es cristal y un diseño bastante bastante monolítico recto en los bordes con las esquinas bastante redondeadas y un tamaño que tiene unos 159 2 milímetros de alto 75,8 de ancho y 83 milímetros de grosor el peso está muy bien es bastante ligero son 193 gramos y la verdad es que se adapta muy bien muy bien a la mano la verdad es que recuerda con estas formas con estas cantos tan rectos recuerda bastante a los móviles de la manzana mordida sin embargo esto en android es un diseño bastante bastante innovador sobre todo con esta trasera vista con esta trasera que deja al descubierto algunos componentes como por ejemplo el mecanismo de la cámara o los tornillos de ensamblaje las antenas por este lado o el sistema de disipación que es este de aquí lo cual pues no está nada mal es un diseño bastante bastante bonito aunque en realidad personalmente el que más me gusta es el diseño en blanco el diseño que deja ese toque especial blanco me encanta la forma la sujeción que tiene tiene muy buena como de la mano y resulta muy ligero no es un móvil pesado para nada tiene certificado ip 53 resistencia a salpicaduras agua y polvo además está fabricado cien por cien en aluminio reciclado y todo esto tanto el frontal como la trasera es cristal gorilla glass de doble cara además tiene toda la trasera este sistema de luces glif glif de jeroglífico entiendo que toda esta esta línea que rodea la bobina tiene una cierta textura tiene esta textura de la bobina que desde desde la marca no han querido disimular porque le da un atractivo especial y además lo rodea un sistema de luces led que se ilumina actuando como un sistema de notificaciones se ilumina al llamar al hacer al recibir una llamada al recibir notificaciones y esta parte inferior esta parte de aquí se ilumina para indicar el estado de la batería el estado de la carga por lo tanto aparte de una de un elemento decorativo también tiene su elemento práctico además este anillo de aquí este anillo que rodea la cámara también se ilumina para hacer una luz de apoyo aparte del flash que tenemos aquí pues el propio sistema de digamos de iluminación decorativa también tiene una función práctica que es la de aplicar luz de relleno cuando estás grabando vídeo por ejemplo es una aplicación bastante útil y que se le puede sacar mucho partido a este elemento que en inicio es decorativo pero con esto también gana una cierta utilidad además pues en el apartado de las cámaras ojo ojo al apartado de las cámaras que tenemos un sensor principal sony imx 766 de sony a ver es uno de nuestros sensores preferidos uno de los sensores que ya hemos probado en distintos móviles y con unos resultados realmente espectaculares es un sensor de 50 megapíxeles con estabilización óptica y electrónica de imagen con una apertura de f 1.88 y un tamaño de sensor bastante bastante prominente bastante grande es un sensor de 1 partido 1 56 pulgadas con una distancia focal equivalente en 35 milímetros a los 24 milímetros por lo tanto es un digamos un enfoque una focal media en el gran angular que es la cámara secundaria lo que apuesta nothing es por un sensor samsung jn 1 un sensor que también hemos probado la verdad es que da muy buena calidad también tiene 50 megapíxeles como el sensor principal pero en este caso no tiene estabilización óptica como el imx 766 lo que sí tienes estabilización electrónica y un campo visual una apertura visual de 114 grados lo cual da un gran angular bastante amplio y un enfoque macro de sólo 4 centímetros para unas fotos macros una foto que tengan más nivel de detalle puesto que utiliza el sensor de 50 megapíxeles y no los habituales sensores de 2 megapíxeles o 5 megapíxeles que la verdad es que dejan bastante calidad una calidad bastante mala digamos en la parte frontal en la pantalla vamos a ir encendiéndolo si tiene batería vamos a ver si podemos ver también la interfaz en la cámara frontal tenemos un sensor imx 471 de sony de 16 megapíxeles con una apertura f 2.45 tenemos una pantalla oled flexible de 6,55 pulgadas es una pantalla que da una tasa de refresco adaptable de entre 60 hercios y 120 hercios además tiene soporte hdr 10 plus y una profundidad de color de 10 bits que garantiza pues unos buenos resultados y unos buenos unos unos colores bastante ricos tenemos la interfaz de nothing o es que es como toda la tipografía de nothing basada en una tipografía de puntos muy atractiva ya lo vimos también con su con su launcher con y tenemos aquí ya la interfaz vemos que los marcos son bastante ajustados y simétricos en todo el perímetro del móvil de la pantalla la pantalla como decimos es una pantalla oled por lo que da unos colores la verdad es que bastante vivos visto así en directo da una muy buena sensación tiene una resolución full hd plus una resolución de 2400 por 1080 píxeles y una densidad de 402 píxeles por pulgada el brillo medio que ofrece son 500 nits y un pico de 1200 nits lo cual no está nada mal además tiene un sensor de huella dactilar en la propia pantalla y en su interior encontramos un procesador cual con snapdragon 778g plus es decir la versión vitaminada para juegos del 778g original un procesador con ocho núcleos y una fabricación una litografía de 6 nanómetros fabricado por tsmc en su interior también tenemos una gpu adreno 642 l y viene con tres configuraciones posibles con 8 y 12 gigas en las cuales se divide entre 8 gigas de memoria ram y 128 gigas de almacenamiento interno 8 gigas de memoria ram con 256 gigas de almacenamiento interno que es esta unidad que nos ha enviado nothing y una versión mucho más vitaminada que son 12 gigas de memoria ram con 256 gigas de memoria interna no está nada mal esta configuración es una configuración bastante bastante equilibrada en cuanto a memoria ram y almacenamiento por su parte la batería tenemos una batería de 4500 miliamperios con una carga usb power delivery 3.0 de 33 vatios y una carga inalámbrica compatible con el estándar chi o qi de 15 vatios con soporte de carga dual además tienen una carga inversa de 5 vatios con lo que podrás cargar otros dispositivos inalámbricos lo cual pues no está nada mal sobre todo a la hora de disponer de una carga extra para tus accesorios no incluye cargador en la caja eso sí ya lo hemos comentado y tiene un cable usb para cargarlo desde tu propio cargador nothing nos ha enviado un cargador de cortesía que luego veremos es un cargador de 45 vatios pero insisto no está incluido dentro de la la propia caja del móvil además a nivel de conectividad pues tenemos una ranura para dos tarjetas sim 5g tiene wifi 6 bluetooth 5.2 además tienen fc y gps tiene tres micrófonos de alta definición unos altavoces muy bien integrados en el borde superior de la pantalla y en la parte inferior del smartphone y por el momento eso es todo lo que te podemos contar de este nothing phone one el primer móvil de la compañía que viene a aportar un toque de aire fresco con estos nuevos dispositivos con este estilo tan único tan personal y la verdad es que estamos deseando poner a prueba todas las prestaciones del apartado fotográfico con este imx 766 que tan buenos resultados nos ha dado en otros móviles y esta pantalla vamos a poner a prueba tanto el rendimiento como la batería y todos los aspectos como es habitual en los análisis completos de computer hoy hasta entonces muchas gracias por vernos y hasta la próxima